Con la tendencia favorable hacia Juan Andrés Vega Carranza, la ciudad de Taxco, que es bastión panista en Guerrero, será gobernada por primera vez en la historia de los gobiernos locales del municipio por una administración emergida de la izquierda. La votación que favoreció en gran medida a Morena ha permitido que también Taxco, la ciudad más conservadora de Guerrero y en el que se localiza el bastión del pan, ahora serán administrados los bienes y los recursos públicos por un partido de izquierda. También Taxco ha tenido gobiernos del PRI en su mayoría, por lo que ahora las principales fuerzas políticas que cada tres años se disputaban la silla presidencial fueron cambiadas por la ciudadanía que salió a votar para dar el triunfo a la oposición. El margen de la votación fue amplio frente a los partidos tradicionales, lo que mostró que a partir del 1 de octubre el nuevo gobierno de izquierda y el primero entré en funciones. RTG Noticias, Raimundo Ruiz